mmm que guapo pero vamos estrellas son los cinco precios oye no tenemos tres así los hermosos los rumores en torno a la relación de Cristiano, Dalí y Belinda no han parado pero ahora un nuevo escándalo rodea la vida de la cantante pop al parecer la cantante tuvo una supuesta relación íntima con su propio primo además mencionaron que con él hizo algunos negocios bastante truculentos al igual que con Cristiano Dal fue a través de la nueva emisión del programa chisme no like que Javier Seriani y Elizabeth Stein hicieron fuertes declaraciones acerca de la vida de Belinda de acuerdo con Javier Seriani se descubrió que Belinda no solamente había tenido relaciones con su propio primo sino que al parecer también no le dijo la verdad con una fotografía que supuestamente la cantante ha utilizado con todas sus exparejas con muchísima seguridad Javier Seriani aseguró que ellos en sus manos tienen una fotografía que Belinda se tomó con sus abogados desde el 2017 y que todos los años con diferentes parejas se les ha estado enseñando para decirles que ya estaba arreglando cosas de sus impuestos esto también al parecer lo hizo con Cristiano Dal y que la iban a meter a la ca** si ellos no le prestaban el dinero según Javier Seriani las exparejas de Belinda habían estado hablando entre ellos y descubrieron que a todos les mandaba esa misma imagen uno la ve y decía a mí me la mandó en el 2017 el otro decía a mí en el 18 a mí en el 19 y así consecutivamente ahora fue a Cristiano Dal a quien se le mandó en este 2021 se acostó sexualmente con su primo hermano jorge peregrin parece ser que la persona que descubrió esta fotografía fue su primo de acuerdo con el programa chisme no like al puro estilo decimos le vier la cantante utilizaba esta misma imagen con sus abogados para hacerle creer a las parejas con las que ella salía que ya estaban resolviendo la situación con sus impuestos este era uno de sus tantos métodos que supuestamente utilizaba para que le prestaran más y más dinero pero como cereza del pastel Javier Seriani mencionó que ellos tienen la manera de comprobar que efectivamente Belinda así sostuvo relaciones íntimas con su primo hermano llamado jorge peregrin este chico vive en españa es el hijo del hermano del papá jorge peregrin radica en españa él es hijo del hermano del papá de belinda ignacio peregrin y dan a conocer que ellos no tienen una muy buena relación que digamos por su parte elisa verista y mencionó que belinda utiliza esa misma técnica con la cual hacía negocios truculentos con sus exparejas para poder sacarle dinero a su propio primo de la misma manera que está a los otros hombres que al parecer según javier seriani el papá de belinda y su hermano habían tenido algunas diferencias en sus respectivos negocios por esta razón ellos no se podían ver la cara pero qué tal belinda y su primo que también al mismo primo no respetó la sangre no solamente para meterse con él todo esto comenzó cuando los conductores del programa recordaron los memes y comentarios que aparecieron en redes sociales esto al momento de estar hablando del caso de simón le 10 por su parte gustavo adolfo infante en su programa platico con más detalle como es este supuesto un modo super andy de la cantante para sacarle dinero a todo el mundo esto fue famosos de cerca dale like a este vídeo suscríbete y síguenos en facebook espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye